Es el Hospital General Pedro López, donde con frecuencia los paramédicos de la Policía Municipal de Ixtapaluca acuden con algún accidentado. Sucede aquí en el Hospital Pedro López. No es la primera vez que estamos en esa situación. Ya ha sido varias veces que nos han rebotado los pacientes y siempre se justifican de que no hay rayos X, que no hay médico cirujano, que no hay traumatólogo. Entonces se supone que es un hospital de calidad. Entonces, ¿dónde van a acudir los pacientes que son de aquí del municipio de Ixtapaluca? Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido este domingo 25 de mayo, cuando los paramédicos trasladaron alrededor de las 10 de la noche a Daniel Orozco Molido, quien fue atropellado por un vehículo particular en la avenida Cuauhtémoc. El accidentado fue llevado al Hospital Pedro López. Sin embargo, contrario a lo que se esperaría de un hospital de este nivel, el apoyo fue negado. Así lo explica la hermana del accidentado. Vengo, veo a mi hermano en un pasillo ahí, en una camilla nada más. No tiene nada de suero, no tiene medicamento, nada. El doctor que me atendió me dijo que no es responsabilidad de él. Jazmín tuvo que soportar esta angustia casi dos horas. Su hermano, con el dolor presente y con el riesgo incluso de perder la pierna. Uno me dice nada, que nada más no tienen el cirujano aquí, que no tienen las herramientas. Y sí me está doliendo mucho. La escena se repite y un no tenemos cirujano ni la herramienta para atenderlo es la respuesta que reciben quienes, como Daniel, acuden por necesidad al Pedro López ante una situación de emergencia. Me dice, ya sácame de aquí, ya no aguanto el dolor. ¿Cree que es justo? No. Ya hasta se iba a parar de la camilla. Y los paramédicos que me están ayudando lo están agarrando. ¿Por qué? Porque hasta mi hermano me dice, me están tratando como perro. Y no es justo. Sí, no es justo. Es aquí donde toma sentido la duda del paramédico de la policía municipal. Una vez que ellos acudieron a algún incidente y brindaron la atención básica al accidentado, si el hospital general Pedro López ni siquiera un analgésico ofreció a Daniel Orozco molido, entonces, ¿a dónde tendrán que acudir los pacientes de Ixtapaluca? Porque el paciente ya ha perdido mucha sangre, tiene una fractura expuesta. Entonces, si no se le da un tratamiento adecuado, incluso hasta podría perder el miembro. Entonces, desgraciadamente, el hospital no le dio ni siquiera vaya un analgésico para poderle reducir el malestar que él presenta. Las autoridades de salud del Estado de México tienen la obligación de revisar esta situación y mejorar su servicio, pues como dicen los paramédicos, no es la única vez que rebotan a los pacientes. No se vale que no sean así. Que no porque no tengamos la misma situación económica, nos hagan de menos. O ¿por qué no me quieren atender a mí? Casi dos horas transcurrieron. El hospital Pedro López negó la atención a Daniel Orozco. Los paramédicos de la Policía Municipal de Ixtapaluca tuvieron que sacar al accidentado de estas instalaciones para trasladarlo a un hospital del Distrito Federal. Gracias. Gracias.